¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a las aventuras de Divinity Original Sin 2. Bienvenidos a Intro Game Over. Muchas gracias por pasaros. Y estamos... después de que me haya dedicado el último día, ¿vale? Antes de volver, hoy hace un par de días, tres días o sí que no he podido jugar. Pues bueno, lo último que hice, fuera ya de cámara, fue lo que os decía, ¿no? Volver al barco, recuperar todas las armas únicas que tenía. Y conseguir bastante dinero para comprar... tampoco os creáis que muchas cosas, pero bueno, comprar un poco más de equipo. Más o menos por encima hemos comprado unas cuantas cosas, algún arma, algo de equipo y tal. Y aunque la misión ya estaba completada, la que hicimos el otro día, el anillo del espíritu aquel de los maestres, que decíamos o quedamos con ella en que lo íbamos a devolver y demás, no... probé con... creo que lo probé en cámara, ¿verdad? Con los maestres que había arriba de la taberna y no hubo manera. Y no sé si lo he probado con alguien más fuera, me parece que no. Me refiero a fuera de cámara. Entonces, sí que sé que guardé aquí el otro día porque tenía pensado hablar con él. ¿Con Julian? ¿Te llamabas tú? Julian, sí. A ver si a él le podemos dar el anillo. Y si es que no, pues no sé, me lo quedaré. Lo tengo ya guardado en la mochila de cosas importantes. Y ya veremos qué podemos hacer con él, no sé. A ver. No, parece que simplemente seguimos con las cosas que tenemos que investigar y tal. No, vale. Pues no sé. A lo mejor, espérate, no he probado... A ver si a lo mejor alguno de los maestres que hay por aquí podemos dárselo, quizá. Ni idea. Y vamos a ir a la cabaña de Mordus. Vale, en principio es la idea. Vosotros seguís con el rollo de lo de siempre, ¿verdad? Los perros estos, me refiero. Las cosas malas debajo de la arena ya no están. Ah, pero aquí me sigo oliendo mal, ya lo creo. He matado a las cosas malas, vale, claro. Lo que olían... Claro, lo que olían, que yo empecé a pensar cosas rollo cadáveres y demás, claro, aparte de los pescados podridos... Claro, lo que olía se refería a los vacuos, ¿no? Que había abajo. Claro, claro, debe ser eso. Decirle que es una buena chica, decirle que es una hija de perra condescendiente. Vamos a ver, es una buena chica, por supuesto. Lo mismo digo, hombre. Ah, mira, y se va. O no, se queda por aquí. Vale. A ver si puedo... Hablar con alguno de los... Ya no sé si están acá. Los maestres igual ya no están por aquí. Ahora que lo pienso, ¿verdad? Los que estaban buscando a Higba, no. Ya no están. Vale, hablar contigo me vale de algo. Que no lo hice, cuando salimos de aquí, por cierto. Decirle al perro que no pasa nada, que he matado a los monstruos. Vale. Pues eso lo dicho, nos vamos a casa de... No sé qué hacer con el anillo, si os digo la verdad, pero nada, nos vamos a casa de... De Mordus. Oye, claro. Tú... Claro, eres tú, tú. Lo estabas investigando, ¿no? A ti te tengo que devolver el anillo, ¿puede ser? Claro, no me acordaba y contarle todo. Sí, es el sitio que nos dijo Lohar, sí, lo de la casa. Claro, claro, no me acordaba de ti, Stewart, tío. Decir que has resuelto el caso y cobrado la recompensa. Afirmar que la cocinera de la taberna estaba detrás de las desapariciones. Hostia, no me acordé de Stewart, tío. A lo mejor podíamos haberse lo dicho a él y la subordinada de... Del... Carver o Calver, o como se llame el de los maestres, el líder, no hubiese tenido que morir, tío. Afirmar que la cocinera de la taberna estaba detrás de todo, que fue ella quien mató a los maestros. Sin insistir en que de muestres, de maldea... Vale, la 2. Eso encima, es verdad. La maté con mis propias manos. Claro, joder, si se lo hubiera dicho a él y que él hubiese denunciado a los maestres, a lo mejor hubiésemos conseguido que él hubiese vuelto. Y a lo mejor la otra no habría muerto. No lo pensé, tío. No me acordé para nada, no me acordé para nada de este. Y este es... Eso, es uno de los problemas de no poder jugar todo lo seguido que me gustaría. Que fallo, tío. A sentir y decir que los maestres lo saben todo. Lo siento, tío. Ah, que fallo, tío. Por no... No me acordé. No me acordé para nada. Es más, bueno, eso, me acabo de acordar ahora por... Espera. Me acabo de acordar ahora por... Por verle, tío. Pero no... Lo del anillo, por ejemplo, tampoco, ¿no? No le vale. Joder. Qué rabia, tío. Pero bueno, no voy a... Podríamos intentar cargar una partida anterior, bla, 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 pero paso. No lo voy a hacer. Apechugaré con mi olvido. A ver. Aquí qué tal va todo. Informar de tu visita, perdón, a Lojar. Eh, tengo que pasar por esa trampilla. Vale, ¿qué esperan encontrar sus compañeros ahí abajo? ¿Quién sabe? ¿Algo que te cuente más sobre Mordus? Pedirle que te cuente más sobre Mordus. Vale, agradecerle la información. Voy a bajar. Vale, sí, que no nos hemos saltado la seguridad. Ok, vale. ¿Tú te vas a ir o...? No, no, te quedas por aquí. Eh... Vale. Vale. Cuando nada de Maderiva hemos encontrado una enana desaliñada que nos impedía el paso. Al mencionar a Lojar nos ha dejado pasar. Y vamos a ver a Mordus que si no recuerdo mal era eso, ¿no? Uno de los maestres o maestros de la fuente y tal que tenemos que intentar que nos ayude. Aparte de, bueno, descubrir qué narices estaba haciendo. Que no parece que esos maestros sean los más buenazos del mundo tampoco. Ahora es que estos están investigando sus investigaciones, entre comillas. Claro, viendo que el... Claro, viendo que el Mordus este tiene aquí como una especie de estudio... A lo mejor la habitación de la taberna, la del piso de arriba, tiene que ver con este tipo. Si sabía que le estaban siguiendo la pista y tal, a lo mejor pasó sus investigaciones allí. A una habitación. Bueno, a ver qué vemos por aquí antes de hablar con la gente. Barril de cerveza... ¿Qué has visto? ¿Has visto algo? ¿Dónde? Ah, vale, una palanca. Ah, vale, claro, porque esto es una puerta secreta, no lo había visto. Vale, bueno. Vamos a pillar primero lo que haya por aquí. Porque tiene pinta, ¿verdad? Que la habitación aquella que había en la taberna, arriba... ¿Y esto? Tío, esto es complicado de ocultar, ¿no? Ahora lo miraré. Era como un estudio, parece. Así que igual tiene algo que ver con él. Y aquella calavera, sea lo que sea, está cerrado y no sé... Supongo que no voy a utilizar de primeras una... Una ganzúa. Ah, vale, es rollo colocar esto y abrirá a lo mejor aquí una puerta secreta. ¿Puede ser? Puede ser, a ver. Un atisbo de libertad. Hemos encontrado una calavera ornamentada e incrustada en la pared. Parece que le falta una de las gemas rojas que tienen por ojos. ¿Ruby servirá? No, debe ser alguna gema especial que tenga él aquí. O sea, que Mordus estuviera oculto aquí en este... Laboratorio, despacho, estudio, biblioteca... Llámalo X. Claro, estos pobres se habían quedado atrapados ahí. Por eso decía lo de no salir. ¡Ey! ¡Ey! Esperar, eh. Mmm, sí. Informarlos de que me ha enviado Lohar. Decirle que estás aquí con la bendición de Glena. Echar mano a tu arma, preguntarle qué están haciendo aquí. Vale, vamos a decir lo de Glena. Vale, parece que el Mordus este es un pelín paranoico también, ¿no? Rollo preparando maneras de encerrar a los que se cuelen en su sitio y demás. Ese Mordus que se traía entre manos, ¿a dónde ha ido? ¿Alguna idea? Actuar de forma extraña, tipo qué. Vale, vale. bueno, hasta luego pareja vale suponemos que Mordus era un maestro hechicero de la fuente desde siempre quiero decir desde cuando ya era compañero de Lohar, ¿no? ¿o qué? hemos conseguido hacer la sótano que hay bajo la casa abandonada, debemos registrarlo a fondo por si oculta algún secreto Mordus un hechicero de la fuente llamado Mordus que podría ayudarnos a dominar nuestros poderes, lo vieron por última vez en Maderiva parece tener relación con los venanos quiero decir que al empezar a actuar extraño puede que tenga que ver con el vacío intentando influir en poderosos en la fuente puede ser cosa suya puede ser que Lohar no sea trigo limpio no lo sé bueno, estos deben haber revuelto por aquí de todo una estatua así que vamos a echar un vistazo a los barriles y la estatua esa para el final un libro, huesos, a ver el estalos que si no, creo que no lo teníamos en la lista así que para la colección a ver si, yo estaba pensando en encontrar aquí la joya que falta en la calavera de fuera pero no sé si va a tener algo que ver un anillo sin identificar un libro vale ahora les echamos un vistazo demasiado sencillo ese cofre, ¿no? demasiado campo abierto vamos a ver ah, vale, ahí detrás hay what, 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 what mierda claro, seré subnormal acabo de caer yo en la acabo de caer en la misma trampa que ellos vale, por eso el cofre está ahí es que estaba viéndolo de atrás hay una librería ahí detrás hombre, tiene que haber alguna manera de supongo, ¿no? de abrir esto a ver si tiene que ver con esto vale, es la diosa, ¿no? la diosa de los enanos alargar la mano para tocarle el templete arrodillarte y rezar dejar estar el templete quiero tocarlo, quiero intentar moverlo a ver si activa lo de la puerta arrodillarse y rezar valdrá de algo vale, aparentemente nada bueno, vamos a mirar y aparte de esto, repito estos activadores creo que son imposibles de parar creo, no lo sé de parar de parar, de como las trampas, ¿no? de desmontar y demás me dan un rubí a lo mejor sí que valía cualquier rubí para el otro lado, no lo sé bloque de madera tendrá que ver entonces con la librería que hay aquí detrás bueno, lo primero es lo primero a ver, un hueso ropa de cama libro motín en una botella el cóctel molotov vale, lo conocíamos ya, supongo no, quiero identificar el anillo 27 y me da contienda y canalla pues estaría bien que me lo quedara o yo o Sevil yo bueno podría cambiarlo por el de la profecía y Sevil y Sevil mira, Sevil lo puede cambiar por este 16 14 me puedo quedar me puedo quedar yo con él me puedo quedar yo con él sí, el de 13 sí sí vamos a dejar este ¿qué es lo que me da esto? ah, vale, claro este es el que me daba lo de uno de geomante por eso tenía lo de fortificar pero bueno, no me va la vida en ello o sea que no pasa nada que ya que perdamos lo de fortificar prefiero tener esto vale y 13 de armadura mágica a ti hemos dicho que no yo creo que nadie, ¿no? porque te quita Aeroturgia y eso no me convence y aquí te quita uno de invocación mira, por el piroquinético nah solo por dos puntos no, pasando esto fuera con Lose un libro normal a ver en las profundidades mis aventuras en las minas de Craxar de Rubenos Barbaluenga el autor afirma haber viajado a estas conocidas minas y haberse enfrentado a peligrosas criaturas de las profundidades curiosamente no parece mencionar ninguna criatura que te suene una nota del editor al final describe el libro como una sátira de la sociedad enana vale pues esto me lo guardo esto me lo guardo porque algún día que necesite dinero iremos igual que he hecho con los objetos únicos con las armas únicas armaduras únicas etcétera que las he vendido los libros repetidos probablemente algún día me pase por el que me pase por el barco por el cofre de almacenamiento pegue un repaso y todos los libros que tengo repetidos seguramente sacamos una pasta por ellos así que tiempo al tiempo vale las cuatro cosas son ingredientes así que mochila de ingredientes por favor a la primera maravilloso y la calavera por ahí vale vamos a ver si podemos mover esto y vemos que hay aquí una carta a mordus y un plano boceto completo de un mecanismo vamos a echar un vistazo mordus eres un hombre con suerte tu fracaso a la hora de asesinar a lohar podría haber sido un desastre vale esto parece que es una carta después del primer intento de asesinato porque supongo que la marla esta que pillaron ahora no es el primer intento creo no sé sin embargo nuestro señor demuestra su bondad y no solo te perdona sino que te concede a mordakain el ritual requiere liberar una cantidad descomunal de fuente pero seguro que estás ansioso por demostrar tu lealtad úsalo bien vale mordus entonces trabaja para quien maestres el vacío tus órdenes siguen siendo las mismas ocúpate de las armas del pacificador que las armas de que las armas del pacificador perdón lleguen a arcs intactas estaré esperando su llegada vale mordus entonces estaba también con los de la factoría de pescado y el contrabando de armas de fuente hacia arcs hacia la casa negra y ten cuidado varios ungidos han escapado del fuerte si pasan por maderiva de camino a la magistra asegúrate de que su periplo acabe allí vale o sea que mordus sabe de sobra que veníamos vale mordus se supone que voy a tener que sacar algo de ti pero más que un combate no sé que va a ser quien será quien será para quien estará detrás maestres no lo sé te concede a mordacaim hemos encontrado una carta para mordus vale menciona su intento de asesinar a lohar por orden de alguien desconocido también una especie de ritual de mordacaim sin duda a lohar le interesará ritual de mordacaim no sé que es eso pero me suena mordacaim me suena de algo del primer juego quizá en la página hay dibujado un esquema bastante minucioso recuerda mucho al santuario de duna que está roto en los aposentos de mordus y muestra un mecanismo que se activa con un botón a la espalda de la estatua vale con esto podemos salir de aquí tiene pinta tiene pinta vamos a ver lo que no me resuelve es lo de la calavera pulsar el botón vale esto lo he dicho no me soluciono lo de la calavera voy a probar a ver si alguno de los rubies que tengo puedo usarlo allí de alguna manera somos super inteligentes como veis a ver ahora por favor a ver si puedo utilizarlo de alguna manera bueno y si no lo esfuerzo tío es que no me da la opción realmente porque yo no puedo usar quiero decir no hay manera de usar esto ahí da igual que yo lo lleve no no parece pues nada vamos a probar a forzar si y esto era una puerta secreta supongo que por donde se escabulló a lo mejor nuestro amigo mordus de aquí vale las cartas bueno el mecanismo no hace falta mecanismo lo vamos a guardar esta carta esta carta si me la voy a quedar para enseñársela luego a alohar y a ver que tenemos atisbo de libertad hemos logrado forzar la calavera ornamentada y un pasaje secreto se ha abierto vale vamos a ver que hay una trampilla o sea que esto sigue bajando vamos solo trampilla nada de trampas por si acaso vamos a ver a donde lleva vale más abajo ya unas pedazo de ruinas o que anda es como el es como el el candado que tenía el el cofre del tipo que estaba en sueños estas baldosas pintan raras os acordáis que estaba durmiendo en la que hablaba de lo de la isla de sangre y estas cosas y al fondo hay sangre hay sangre hay de todo aquí vale parece una buena sala para hacer cosas sí aquí parece que mordus llevaba a cabo no sé qué rituales pero algo hacía esto parece en huevos del vacío ¿no? sí tiene toda la pinta bueno vamos paso a paso a ver qué hay aquí un atisbo de libertad actualizado vale es que voy despacito por el tema trampas hemos encontrado un extraño rompecabezas de glifos y placas de presión ¿qué puede requerir una protección tan elaborada? pues una especie de sala de rituales ¿esto te refieres? que cada una es un pulsador o algo así supongo que es la manera de abrir la puerta ¿esto tiene texto? vale vale cada vez que lo presionas da algún tipo de como de elemento ¿no? vale luego bueno luego ahora le echaré un vistazo esto supongo que si me intento acercar cerrado quizás sea un cerrojo que no se pueda bueno el del cofre lo pudimos forzar por mucho aspecto mágico que tuviera no sé qué pasará con este aparte tampoco es que vea mucha pista de qué narices tengo que hacer con los estos de presión vamos a separar a fein vamos a probar a ver este es el símbolo del agua creo sí, ¿no? agua agua vale ¿o siempre es el mismo símbolo? ¿o qué? ¿dependerá quién pise entonces? ¿o qué cambia? vale cambia depende quién pise quizás o da igual ah, vale ah, vale si presionamos varios o sea, si presionamos varios la cosa cambia en serio os queréis separar por favor gracias o sea, hay agua o sea, hay agua y fuego ¿y cuál es la diferencia? ¿alguna idea? veo ya más de fuego quiero decir ¿alguna idea de qué la luz? la luz no sé si influye para algo ni idea bueno, voy a darme un momento que pisotee aquí un poco pero creo que con esta información como no salga algo al azar poco voy a poder hacer ni idea ni idea gente he estado nada dos minutos moviéndome por aquí veo que se pueden conseguir varios elementos presionando cosas distintas pero es que no tengo ni idea si os digo la verdad probar a forzar esto como que ahora mismo no entonces voy a ver si voy a ver si yendo a hablar con lojar consigo algo de información sobre esto y si no no tengo no sé bueno, ya vendremos porque qué un par de leones a mí no me dicen nada aquí no hay nada que leer voy a hablar con lojar si veo que no avanzo nada pues igual vuelvo aquí y lo intento forzar a pelo si es que es posible aunque poner el puzzle para poder forzarlo suena un poco tal pero bueno miraremos a ver bueno, ahora el tema es largarse por aquí hablemos con lojar a ver podía sí estaba pensando podíamos pegar un viaje oye, espera un momento no he probado una cosa no he probado a ver si aquí había algún fantasma con ganas de charlar ¿verdad? abajo puede que hubiera algún fantasma con ganas de charlar y decía que podía viajar rápido pero bueno vamos a ir andando por si acaso me pasa como con steward y veo algo eh, eh, eh sí, 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 sí vale, 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 vale esa era la idea verlo así hostia a lo mejor arriba supongo que no tendrá nada que ver pero a lo mejor arriba donde está el tío durmiendo supongo que no tendrá que ver que el candado sea igual así como mágico pero tengo que probarlo no lo había pensado vale como no tengo ni idea como va esto ahora sí que va a haber otro corte pero mientras consigo ordenar esto aquí y hacerlo bien darme un segundo a gente o un rato a ver si me aclaro como hago que cambien los elementos y tal vale vale, era eso tío claro, no me salía vale, vale, vale no me salía de ninguna manera más o menos no es que le haya encontrado ningún sentido pero más o menos había encontrado la forma lo que pasa que era moviendo a o sea, tenía estos tres fijos y era moviendo a Seville de una esquina a la otra para conseguir el resultado y al final era porque claro, me faltaba una persona bueno, un algo alguien más vale ok, pues espérate vamos a juntarnos, loco vamos a juntarnos bueno, y vamos a guardar por cierto que no lo tengo yo muy claro ahora mismo bueno, sí, era así, ¿no? era en triángulo sí, era uno aquí uno aquí uno aquí y las dos esquinas creo, sí vale bueno, vamos a ver qué narices hay aquí dentro supongo que después de esto no habrá aquí dentro una trampa ¿verdad? me refiero a más seguridad aunque bueno veo barriles y cosas vale, puedo atacarles montón de huevos podridos jarra de sangre esto no sé si va a saltar como los otros huevos que habíamos visto o yo sí tengo que romperlo bueno, por ahora no voy a por ahora no voy a romper nada pero digamos que no prometo no hacerlo luego eh, hay alguien no muerto o disecado hostia, claro que no lo había visto loco que tiene aquí un no muerto o disecado potro de la fuente potro de la fuente ¿qué mierda hacías aquí mordus, amigo? rollo experimentos con no sé bueno, experimentos tortura, ya, no sé muy bien qué pensar what? lucha contra lucha contra jarra vale, no, no contra jarrones ok eh, estupendo vale son todos los muertos parece, ¿no? hasta tormentas esquelético bueno, pues vale bueno, voy a echar un vistazo rápido no creo que tengáis debilidad al fuego vale el veneno a vosotros nada vale el veneno nada pero el fuego y la tierra en principio sí bueno, vamos entonces a mojar un poquito si podemos pasa que este yo creo que me deja me debe quedar fuera de rango no lo tengo claro bueno, vamos a mojar a estos dos ah, mira el agua tampoco te mola me parece correcto bueno vamos a ver si puedo llegar hasta este vale y le vamos a dar evasión bueno, me voy a dar evasión a mí misma vale nos toca vamos a por este lo que pasa es que aquí no hay hueco casi para ponernos los dos pero eres el único por el que puedo ir creo son tres ellos o sea, son cuatro perdón creo que sí nada, vamos a por este aunque me ponga en medio prácticamente de de mi personaje tú 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 te vas a dormir por favor una olor enfurecido tú literalmente tu y aquí tenemos la posibilidad de movernos una alrededor de así Vale, vamos a crear... un totem de agua... y a esperar... Si... Supongo que esto puede ser el sistema de seguridad que tenía Mordus para... para quien entrara aquí... no lo sé... Visitantes indeseados y esas cosas... O a lo mejor esto son... es lo que pasa cuando... Tampoco sé qué pasará si liberamos al que está atado en el potro, pero a lo mejor... ¿no? Lo que le hace a los del potro es convertirlos en esto... ni idea... ¿Me ha teletransportado a mí o se ha ido él? Por cierto, no, claro, hay más enemigos, no había visto al de atrás... Ah, vale, no, lo que ha hecho ha sido teletransportar a Fein al lado de él... O de ella, bueno... Ah... vale, vamos... Quiero... ¿Dónde estás tú? Mierda... Quería congelar el suelo... Bueno, vale, se lo he... le he dado, le he dado... Quería congelar el suelo, pero de paso darle a él, claro... Aterrado... ¿Qué mierda es eso? El miedo se ha apoderado... No me da tiempo... Es que a ver si se resbala, lo que pasa es que lo va a esquivar, creo... ¿Qué es...? Vale, aterrado no me da tiempo a verlo... Mmm... Solo te estás tú... Vale, te puedo... No, te puedo atacar normal, pues te ataco normal... Vale, un poco de armadura mágica... Nos vamos a tomar... ¿Qué acaba de invocar? Un esqueleto... O sea, igual que nosotros invocamos un gato, él invoca un esqueleto que ataca... Maravilloso... Se puede complicar esto, eh... Hay demasiada gente por aquí... Hay demasiada gente por aquí... Vale, lánzame una ahí... Y dos aquí... Restauración para Seville... También es verdad que a lo mejor esto lo he activado yo al cotillear la sala... Si fuéramos directamente a trastear con el que está en el potro, a lo mejor... ¿Cambia algo? Lo digo porque veo demasiada gente aquí... Como para que esto sea un combate sencillo... Ah, que todavía tenía armadura mágica... Que no me haya fijado, loco... Esto se lo vamos a poner y... Ya, vale, iba a decir... ¿Vamos a zamparos algo de veneno? No, 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 no da tiempo... No, no, no... No, no... Seville está más que KO prácticamente... Centrarme en ti, no creo que tenga sentido. Inmunidad a la tierra. A por él, tú. Vale, podríamos invocarla, la babosa. Me paro lo que queda de... Lo que pasa es que estoy a punto de... Bah, qué narices, sí. Invoquemos a la babosa, por qué esperar. Si le invoco aquí, ¿esto explota o qué? Probemos. No, vale, iba a decir, como hay veneno y tal, digo, a lo mejor explota o algo, pero no. Eh, voy a zamparme algo de comer. Y a ver, babosa. Nada, Seville está más que muerta, sí. Pues igual hago eso, gente. Cuando me maten, en vez de intentar a vencer el combate, como lo he activado yo, creo, probar a ver si no abro nada, si no toqueteo cosas, a lo mejor la cosa cambia, no lo sé. Entrarme en este sé que no tiene sentido, pero bueno, hagámoslo. La babosa no nos va a durar demasiado, tampoco. Ah, vale, la babosa tiene... no me había fijado. Tiene ataques especialitos. Uh, vale, vale, eso tengo que... Tengo que haber... tenía que haberme dado cuenta porque nos podía haber servido para atacar más a distancia y demás. Vale, nada, Fein muerto. Nada, gente, vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar... Vamos a cargar y vamos a ver qué pasa si yo no cotilleo la habitación. Si vamos a ver al de... a ver si puedo hablar con él del que está en el potro. Porque a lo mejor conseguimos que no aparezcan estos enemigos. Porque no sé si podemos hablar con él o si él tiene algo que ver. Voy a probar. O a lo mejor directamente los enemigos saltan, eh, aunque no... Aunque no cotillees la habitación. Yo creo que fue por cotillear los jarrones, pero igual no. Vamos directamente al grano a ver qué pasa. Y si... bueno, si hay que pelear, pues se pelea, no pasa nada, vamos. Pero esta primera vez la verdad es que ha sido un pequeño desastre. Así que venga, vámonos. Bueno, sí que me dio tiempo a conseguir... Bueno, a conseguir a coger un tarro de sangre de aquí, ¿verdad? Bueno, y una calavera ancha. O sea, el problema vino... Al querer ver... Jarrones. O bueno, no jarrones, claro. Un jarrón en el que había un enemigo. Entonces, no voy a abrir ningún jarrón y simplemente... Vamos a intentar hablar con este bichejo. A ver si los jarrones suelen entrar aquí. A ver, ¿puedo hablar contigo? Lo del tema de que brille en verde me recuerda a los... ¿Cómo se llamaban los del Fallout? Los... ay... No me acuerdo cómo se llamaban, hombre. Los que están... también, que brillan así en verde y eso. Por favor... ¡Lluyame! Vale, igual no tiene nada que ver con los que están escondidos a los jarrones. Apiadarte de esa cosa, ¿qué puedo hacer para ayudar? Contemplar su horrible figura... Preguntarle qué crimen lo llevó a quedarse aquí. Vale. Voy a preguntarle eso. ¿Qué... qué... por qué te hicieron esto? Ah, te está sacando la fuente a ti. Te sacó la fuente a ti. Que, por cierto, la fuente que está en el suelo yo la necesito, ahora que lo pienso. Que no me pase por casa de... por el estudio de SIVA para rellenarme y mira, vaya ahí. Vale. Mmm... ¿Puedo saber quién eres? Venga, vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo sobre todo por el tema de que... Claro, igual Mordus al final no es ningún maestro de nada. Sino simplemente se aprovecha de absorber la fuente de alguien como éste y... Y no tiene nada que ver con que él nos pueda enseñar nada ni nada, no lo sé. Eh, quiero ofrecerte a liberarlo, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? Ya, pero había varios botones. ¿No? Hay varios botones de colores, no sé... El liche quiere que manipulemos un extraño panel cercano. El liche nos ha dicho que era prisionero de Mordus quien se estaba alimentando de su fuente y causándole un gran dolor en el proceso. Hablando de lo cual, ¿puedo coger esto? Vale, parece que si no cotilleas los jarrones los enemigos no aparecen. Vale, vamos a ver... Botón verde de liberar... Por ejemplo... Que haya amarillo... Ah, vale. Los huesos se alzarán. Sí, ya lo he visto, ya. Mirar la consola, hay cuatro botones. Preguntar qué hacer. A sentir como muestra de agradecimiento. ¿Estás listo para hacer lo que sea? A ver si él sabe qué botón hay que pulsar. Si no, pulsaremos el verde, supongo. La criatura murmura una serie de ruedas no familiares que suman a absolutamente nada. La criatura grone desplazadamente. Ehh... Que rojo morado... Voy a darle al verde, gente. Voy a guardar. Por si acaso la lío terriblemente, pero voy a darle al verde. Vale, lo liberamos y lucho contra él. O lucha con... Lucha con nosotros, puede ser? El lucha a nuestro lado. Vale, vale, vale. El lucha a nuestro lado. Y lo que estaba diciendo ahora de que voy a coger lo que me pertenece, bla, bla, bla. A lo mejor no tenía que haber cogido la fuente del suelo y que la cogiera él. No lo sé, tío. Bueno, oye, pues mira, vamos a... Vamos a hacer el combate. O sea, el combate hay que hacerlo sí o sí. Pero al menos con... Con un ayudante, que parece bastante potente. O sea, bastante fuerte. Vale, estamos como en el medio del todo. Vamos... Tú que tienes... El fuego no te convence. Es que si os digo la verdad, no sé si ir. Quiero centrarme en uno y no sé cuál. Este tío... Venga, va, sí, que narices. Vamos a centrarnos todos en uno, tío. A ver si puedo. Vale... Vale, a dormir. No me dejas llegar... No me dejas llegar... Voy a sacar entonces al gato, tío. Todos a piñón. 184... Vale, y aquí... Estas muy lejos, pero si me avanzo una... Esto no me hace nada, ¿no? Esto es... Decoración. Es que no sé qué pasa si rompemos... Aunque sea por accidente alguno de estos huevos. No me fijé en el combate de antes, si lo hicimos. Bueno, y por cierto, tengo que estar al loro de... Aquí mi amigo el no muerto, eh. Hay que intentar ayudarle. Hostia, ¿qué pasa acá? No le puedo curar. Porque si le curo, le mato. ¿No? Al ser un no muerto como Fein. Necesitaría tirarle cosas con veneno o algo así. Vale, ellos son cinco, ¿no? Sí. Creo que ha soportado, ¿no? La maldición. No sé. A ver, eh. Porque no lo veo sencillo ni teniendo un compañerito. Básicamente. Vale, me ha mandado a mitad de la sangre. Vale, centrémonos en el que estamos. Congelado. Evasión para mí. Y... Seguimos. Intentar a huir automáticamente. Vale, 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 vale. Buah, Fein está... Digo, Fein. Sevil está a punto de palmar de nuevo, tú. A ver, estás muy lejos. A ti no te puedo ayudar. Hasta allí... Creo que no llego. Quiero ir a por este, pero creo que no llegamos. Estoy pensando a ver qué poder hacer. Movernos... Una. Vale. Esta está. Por lo menos curarla lo que pueda. Lo que podamos. Vale. 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 Agua electrocutada, maldita. Un totem por ahí. ¿Tú tienes armadura física? Sí. Vale. Tú también. No hay nadie más cerca. Usa por este. Vale. Tú necesitamos... ¿Qué necesitamos? Está estullida, ralentizada. Vale. Lo primero... Que comas algo los siguientes turnos. Vamos. Había alguno de estos que tuviera... Fuego... Que no le molara nada de nada el agua. Porque voy directamente a por eso, yo creo. Nada. Fuego, fuego. Y luego... Quizá este de arriba. La babosa. Soltarla. Podemos o probamos. Nada. Voy a probar esta vez sin soltarla. Nada. Voy a lanzarle esto. Es que a este... Solo a él no le puedo dar, ¿no? Ahí. Va. Pues dale. Dale caña. ¿Cuánta vida tiene este? 600. Vale. Fain... Fain... Prr... Está pensando alguna posibilidad de curarle, pero creo que no tengo ninguna. O curarla, mejor dicho. Está pensando para derrumbarle, para tumbarle. Pero voy a hacer este. Vale. Lo que podamos para curar, tío. Vale. Creemos... Creamos otro tótem... De sangre... Sí. Vale. Venga, que tú deberías de palmar... No pronto, pero bueno, en breve. aparte es que están bien repartidos por todas partes a ver tienes que comer tienes que curarte y deberíamos que te duermas que te duermas no tiene mucha vida pero no se yo si lo va a aguantar vale, necesito ¿cuánto tengo? cuatro necesito un totem de fuego necesito un totem de fuego y lanzarte unos mosquitos se repara el metal no se que hace mejorará la arma supongo ni idea lo sé vale, te quedan 154 de vida andamos regulín y no puedo curarme además vale, echamos a la babosa en algún lado yo creo que deberíamos soltar a la babosa por algún sitio es que no la quiero cuerpo a cuerpo quiero probarlo de a distancia a ver que alcance tiene vale vamos a soltar a la babosa vamos a soltar a la babosa por aquí vale esto para mí no pero para ti a lo mejor te ayuda a aguantar un poco más y esto a por aquí el amigo vale vale la babosa esta es todo de que va una llamarada lineal de intenso calor que inflinge daño de fuego a los personajes y deja nubes de fuego a su paso vale pues a por ti que se queme un poquito y hay quieta la verdad es que teniendo en casa adhesiva fuente de sobra debería gastarla pasa que ahora por ejemplo para soltar el devanor la círculo de protección estamos todos muy separados pero bueno si no consigo vencer de esta yo creo que deberíamos tirar el tirar de ahí tirar de tirar de de magia de la fuente cuanta más mejor ahhh esto no tengo a nadie a tiro cierto porque a ese si le doy les doy a todos creo o no por lo menos para derribarle a ver si se muere de una bueno es más no llego porque está tapado por eso si no acababa con él yo ahora chúfate esto las dos no sé dónde la ha mandado por ahí la ha tirado ahí en una esquinita o la babosa no va a durar mucho más vale nos toca de vida regulín pero bueno seguimos comiendo a tenemos a fein en llamas aparte son llamas que no se pueden extinguir vale bueno excepto con no recuerdo si era sangre lo que había pagado en su día lo del historiador creo que sí bueno de todas maneras es que esto no le va a dar vale vale este está afuera vale este está afuera va bien no lo hemos tumbado pero bueno al menos lo que podamos darle bien dado está no son duros estos esqueletitos joder no son duros estos esqueletitos joder no sé si ir directamente a por él voy a curarme con todo lo que pueda sí prefiero eso claro sí sí hay que ir a por él hay que ir a por él porque si no lo va a parar de sacar enemigos es verdad no me acordaba que hace como nosotros invoca cosas no este sigue congelado no a ver si porque necesito que él haga cosas también que es bastante 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 útil le damos le damos vale tío así que llegas lejos no amigo guaf se build más que muerta vale bueno también está la idea de a lo mejor tirar de tirar de pergaminos de resurrección vale vale de vida vamos más o menos alentar no sé si merece la pena alentar a quién a un par a uno vale alentemos venga ¡Suscríbete! si consigo centrarme en el pequeñajo este estamos en lo de siempre, que creo que nosotros nos mata... bueno, podemos tirar de esto, a ver qué pasa, sí quiero mirar a ver, aparte de intentar hemorragiar a todos estos, aunque no sé qué armaduras llevan es por ver si hace algo con el fuego maldito la lluvia de sangre no, vale a ver si es capaz de apagarlo no iba a decirla, vamos a partir que aguanta bien no, no muy allá, es que me están fastidiando mucho este combate porque están dejándolo congelado, aturdido y yo creo que necesito, para ganar más o menos bien necesito la ayuda del del no muerto este vale 38,8 y un poco más de vida estamos super muertos, ¿verdad? verdad 79 79 para ti, más lo que te dé el veneno que no va a ser demasiado ¿tú tienes armadura? sí todos tienen armadura todavía, no me vale tirar veneno aquí va a hacer que esto estalle y aparte el veneno a ellos no les vale, es cierto pues nada todo lo que podamos desvenenarnos vamos para adentro pensaba que al ponerme tan cerca le atacaríamos cuando se moviera tío pero veo que no vamos a muerta este pobre que sigue aturdido voy a aguantar tío hasta que muramos del todo y luego ya sí luego ya solo os enseño aparte de que el capítulo de hoy va a quedar gigantescamente largo luego al final del después de que me maten sí que ya os veréis solo el final de la que salga bien bueno gente pues ya solo queda uno bueno la idea en esta vez que bueno ha sido un combate largo y que lo estoy pasando regular lógicamente he estado a punto de palmar un par de veces ha sido, ya solo queda este que bueno va a palmar ahora ha sido que no me han bloqueado tanto a este personaje al que hemos liberado entonces al no estar tanto tiempo el parado pues me ha podido ayudar y hemos podido poco a poco hacerlo bastante bien sin morir por ahora ninguna vez aunque bueno Manon ha estado un par de veces a puntito de caramelo vale vale vamos a mover bueno y también es verdad he usado he usado la babosa he usado el círculo de protección he hecho algunas cosas diferentes por supuesto está muy lejos vamos a andar otra más si lo puedo tener a tiro de algo vale está 159 a ver si lo vencemos no sé cómo de largo quedará esto porque lógicamente el combate ya sabéis dura un huevo o sea debo llevar llevo 20 minutos en este combate entonces bueno no sé cómo quedará de largo el el capítulo pero bueno con calma a ver con cero podemos llegar hasta aquí vale me he quedado aturdido yo puedo llegar lanzando esto ya está vale me sirve de fuente y de médula bueno a ver porque hemos liberado a este y me ha servido mucho para vencer a los minions de mordus por así llamarlos pero bueno con calma vale se vil está muriendo no vale 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 es que es que me he dado una conversación y no puedo estar al tanto de curarme ni nada te voy a dejar vivir un libro de habilidades a mi gusto vale o sea me mola me mola que me recompense y me ha servido básicamente ha sido vital su ayuda pero no sé si es bueno dejar esto por ahí o sea por mí que si te quieres vengar de mordus maravilloso después de mí pero no sé yo si tú suelto por el mundo mundial es una buena idea un maestro preguntarle si puede enseñarte habilidades de la fuente realmente es lo que estoy buscando mordus parece que no va a ser el que busca a lo mejor él me puede ayudar merezco una explicación por todo esto necromancia geomancia vale me puedes enseñar habilidades de la fuente vale me da un libro al azar no sé si me ha dado algo algo que le puede servir a fein creo algo de necromancia pero parece que no que de aquí poco más vamos a sacar tuya de por si das mal rollo en llamas igual la cosa es peor no? hemos hecho bien tío no lo sé hemos hecho bien el liberar aquí a este va a destrozar el va a destruir la va a destruir la que? hay will que? no termino de decir nada no? hay will no sé que ya ha re usado con el ha destruido la máquina esta que parece eso no? que mordus lo usaba para para sacarle la fuente estupendo a ver un segundo libro de habilidades infectar si es de necromancia que creo que no la tenía no sé si la tenías la tenías tu? ya conoce la habilidad encima eso bueno nada pues lo venderemos supongo que tenía que haberle pedido yo una antes de andar intentando sacarle más no? vale mmm nada gente mañana empezaremos o empezaré yo cotilleando toda la sala recopilando cosas y ya veremos a ver que encuentro de los cadáveres y demás y seguiremos habrá que ir a ver a Lohar y por aquí poco más parece no lo sé nada muchas gracias por pasaros y perdón por lo larguísimo que debe de quedar o debe de haber quedado esto sed buenos nos vemos por los vídeos adiós